Nueva película para el canal, vamos con la secuela de Sin Uno, hemos visto que ha sido muchísimo apoyada en nuestro canal de YouTube, por eso que la estamos trayendo de todas maneras, vamos a ver si esta llega a superar la primera, yo creo que de repente se vienen cosas más potentes, o personajes también, yo me contento que salga Liguana, me acuerdo que la primera quedó con Liguana como mejor personaje, para mi ambos fue el Kong, creo que la Chang'Kong, me gustaría que salga la mayoría, el señor Rata, Ah, el Rata, el Rata terminaba rindo, todo soberbio, yo quiero más que todo que le den importancia a la japonesa, allá uno, allá la que tocaba música anime, ojalá esta vez tengan oportunidad de salir, que de repente tengan su repertorio y que se toque una música de anime conocida que nos sacamos, imagínate que se toque la de Evangelio o una cosa así, no, ellas tienen más pinta de tocar una canción así tipo, tipo idol, Yo creo que tipo, tipo, tipo Twice, ah, también, puede ser, puede ser, ¿qué es eso? Me acuerdo del bebé que donde están cantando, oye, hoy día dejen los comentarios ahí saludándolo, Lenko, por su caso, me había olvidado, ¿verdad? Ah, de verdad, jajaja, hoy día vamos a hacer concierto, este video lo subes todavía al otro mes en YouTube, jajaja, saluden de nuevo, saluden de nuevo, por favor, jajaja, Ay, voy a evitar los minions Oye, tiene una bonita voz De todos esos personajes, ¿por qué ponen a los minions? No sabía que cantaban bien Oye, ¿sabes qué? Estos dos más los conozco por los, por los TikTok y por su creepypasta que por sus películas Pero por la película no los conozco Siempre me ha dado pereza verlos A ver, ¿dónde arreglará esto? Parece más profesional Creo que más presupuesto Mira ese Ese dinero que se habrán gastado Para poner este escenario Claro, más presupuesto en los escenarios Uy, la ramita Uy, no tan típico Creo que es un videoclip Creo, no creo que esté ¿Se va a poner a cantar? Uy, a ver Yo creo que es un escenario Y le está viendo mucha gente Está soñando Ahí sale cantando Pero, ¿cómo está? Uy, como que la puerta está muy grande ¿No? Uy ¿O qué fue? Conejo de paz Conejo de paz Fachero con sus letes O se habrá vuelto cantante No me digas Como que ya está un poquito turbio esto Se recuerdan a los A la bola de Gravity Falls Ajá Uy Mira ese presupuesto Creo que es una sorría Uy, ya Uy, ya Uy, el tronco Uy, el tronco Rima fina ¿Cómo? ¿Pero por qué ya está tan perdida? Let's go Let's go, papi Ah, ya Ah, uy Hay más presupuesto Sí Ya somos profesionales Se estaba haciendo la cojuda hace rato ¿Es un piso enamorado? Mira, mira ese efecto de iluminación Oye, ese no tenía en el A1 Andábamos pobres ¿Dónde están los demás? Falta el chancho que baila ¿Qué es? Uy, ya El de El de los pasos lacas ¿Ese es un gusano? Let's go Ya Antes de las florcitas Tremenda voz que le pusieron al elefante Ahora aparece una servieta Mira, mira esa gente, pues Somos famosas Uy ¿Qué es lo que está pasando? No te puedo explicar Tú corres Es como que Alisa Pais en la maravilla ¿Cierto? Ah Ah, cuando llega al mundo Al mundo mágico Sí, sí, sí Eran perritos ¿Ella? La oveja, la abuela ¿Qué es ese chiquito? Ah Ah Ok Uy Mira Es sensual Aguanta los furros Ahí está la Puedo que se le cae el ojo Aunque la última Creo que fue un gas Eso fue de la emoción Debe gustarle el show ¿Qué emoción? ¿Ustedes creen? Eso espero muy bien Aunque sea, no se le salió el ojo Rápido A sus posiciones Está aquí a Kuku Si no le gusta Siempre soñar en grande Porque es lo que siempre digo, ¿no? Ajá Pues parece que llevaremos este show A la capital mundial del entretenimiento Señor Mugol Creo que se va ¿Abandone el show? No Ya le aburrió Señorita Kroly Es una zorra En el buen sentido de la palabra Es una zorra Es una perrita Dijo un perro Una perrita Pero qué susto Hola Nana ¿Qué está haciendo? Suki se va ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo por la cual Si como una zorra Suki? Suki Lane Soy Buster Moon Hola Gracias por aquí Una zorra gaseada ¿Quiere palomitas? No gracias No me quedaré Para el segundo acto Perdón Ah, pero es que Queríamos que le estaba gustando No es que Estuvíamos al pendiente Ay, está muy tierno Tu showcito Pero no Pero espere Tiene que ver el segundo acto Se lo aseguro Es brutal Ok, señor Moon Puedo ser honesta con usted Por supuesto Está seguro Porque mucha gente No soporta la verdad No, venga Lindo sea muy honesta Ustedes no son tan buenos Que de repente Ha visto más cosas Es mucho Usted tiene un lindo teatro local Y de verdad Me encanta el show Que armaron Pero créame Jamás triunfaría En las grandes lindas Bye Moon Bueno, sí Ahí Es el área más grande Todavía Por algo nos dirá Creo que ella solamente trabaja Alisa en el país de la maravilla Con razón No, de la puertilla Un par de risas Algunas ideas ingeniosas Pero En fin Sobre lo del pueblo Espere Aquí Yo otra vez Te llamo después ¿Se volvió loco? ¿Cuándo vas a la audición? Mañana Pero no hay manera ¡Espere! ¡Fuera de la calle! ¡Inconsciente! ¡No! 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 ¡Siéntame por tu gente! Conductor Por favor Cierda este maniátrico ¡No! ¡No me cierren! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Quéjas es una ballena ahí? Pero está bien Me gusta que haya comenzado así Porque desde un comienzo te hacen notar Que no estamos en la cima todavía Todavía nos falta un montón por recorrer Pensé que iba a ser al revés Pero también no sé qué experimento que te diga Que no eres la gran cosa Cosa que tú pensaste que sí Tafachero Parece un perro así Bien peludo Sí Necesitamos algo más potente ¿Pero qué podría ser? Más gente Las zorritas Las zorritas Las zorritas Las japonesas Las japonesas Está en depre Esperen hermanos cuando está en depre se pone a lavar carros o algo así Como la primera Se ve más tierno Bueno sí es cierto Dijo que no soy tan bueno Además Acaban de decirme que mi destino Todas mis esperanzas y sueños Todo Todo termina justo aquí Pues qué es lo que esperaba Que se pusiera de rodillas y lo llamara genio Todos extiendan la alfombra roja para el gran Buster Moon Ella me arrojó hacia un canal No veo que esté lastimado ¿Verdad? No Pero Pues todo aquel que se atreve a perseguir sus sueños Se expone a enfrentar cosas peores que un clavado en un canal Ojo Ya lo encontré Y ve a traer el auto si eres tan amable Oye Pingüino Más fino ese pingüino Pingüino con terno Por supuesto Muy bien dicho Muy bien dicho Bueno sí es cierto Bueno en cierta parte sí lo bajoneó muy rápido Pero por un comentario nomás Tanto así Es que No es poca cosa tampoco la zorra esta Es una zorra Y aparte que Él quiere crecer No se quiere quedar ahí Tendrá que hacer algo original Se tiene que reinventar algo nuevo ¿Va a buscar talento? Puede ser Que hagan otra convocatoria de repente ¿De 100 millones? ¿De 100 millones? Es que no lo sé Rosita Pero confía en ti Esto valdrá la pena 200 millones Claro Para no tenerlos igual que la primera Perfecto Gracias ¿Por qué tiene que hacer algo similar? ¿Por qué? Por que no hay un poco de Por que no hay un poco de Por que no hay un poco de Uy Uy La veo La por que no hay un poco de Se movieron sus fans Wow, sus propias cranes Ahora es solista Corazón no salió ¿Cuánto? Oye Rick, ¿por qué solo me pagas la mitad de lo que reciben todos los demás? Te pago lo que creo que vales tesorita Ah, ok Rick, tengo la regla de no dejarte patanes como tú Me digan lo que valgo Así que mira, si no me pagas de que a todos los demás Me largo de aquí Este es el único club de la ciudad donde más vas a tocar No tengo idea, pero lo que sí sé es que no me quedaré aquí Vámonos Ya no se deja amandonear por nadie Ah, pero también la quieren explotar, pero tan chistosos estos Yo pensé que era su propio show todo También pensé lo que Ahí la contrato, mamá Ahí está la banda Ah, aquí tienes el suyo, Johnny Señor Moon Ah, ah, perdone, pero estoy empezando a tener muchas dudas de esto ¿Qué? No, no, ¿qué pasa? Atención, última llamada, nos vamos Eh, un segundo Yo no tiene razón, ah Además, esa casa de talentos dijo que no éramos tan buenos Pues ella, ¿quién se cree? Ya, totalmente Sí, pero se equivocan Muy feo Por algo se acotan los boletos todas las noches Y créanme, amigos, a su jefe le va a encantar Uh, o tal vez podríamos hacer un show diferente ¿Cómo ven? Conter, para, sé lo que hago En serio, tengo una gran idea para un musical espacial Señores Guarnegona la giraba Uy, se va Ya, se va Escúchenle Mi sueño siempre ha sido cantar en Red Shore City desde que era una niña Además, convencí a mi esposo de que cuidara a los niños 24 horas Y no voy a desperdiciar una oportunidad Pero son 25, eh Pobre esposo Es verdad que eran 25 cerditas Pobrecito Ah, el cerretón ¿La iguana? Sí, sí, la iguana, la iguana Ah, eso Usted dijo que me vestiera para impresionar Parece Doña Nelly Sí, sí, sí Tuve su ojo medio bloqueado Alá, eso Yo recordaba que eran masos, eran solamente ellos Falta el ratoncito que me hace falta No pues falta el raton Aparece el Z armando algo bueno Oh Las Vegas parece Este es un lugar fino Algo asi Eso Parece Disney Esto es como la capital creo Que no pide el carro Que no pide el carro No Como de que no La ultima vez señor Si no agendó cita no entran Señor quiere que llame a seguridad Hay que irnos Si váyanse Ay Ay Uy ya lo vio Se puede meter por ahi Por el vagón Creo que era el vagón de la basura Oran los limpiadores creo Si 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 Ajaja Perfecto ya tenemos Se pone un bigote Ajaja ¿Crees que sea de tu talla? Bueno Pero donde se cae la tiega Vengüencha Por que más se cobra lento Por eso que avanza tan lentito Tremendo peso Esto es por los chanchos Como le debe de doler Bueno, ahora tenemos una rueda más No creo que sea tan fácil, algo va a pasar Rápido Podría agarristarnos a todos Es cierto Esa música también lo conocía Ay no, pobrecito de mi paledición Nadie va a sospechar, ¿no? Sí Hemos venido a limpiar, nomás por si acaso Nadie se ha infiltrado acá Uy, uy, ya Está que se toma muy en serio lo de limpiar No te limpiar No te vienes piendo Ay La igualdad lo es todo Me imaginé algo más delicado Es una vaca y un toro Es una vaca y una vaca Es una vaca y una vaca Es una vaca y una vaca Pero es una vaca No creo que no pase Es una vaca y una vaca Buena Coria, muchos dolores Qué difícil ¿Cómo superamos eso? Se ve muy crítico Está buscando algo fenomenal La valla está muy alta la verdad La iguana está con la radio Bueno, va el día de la grana Esta es la historia de una estudiante ordinaria ¡Claro! ¡No! ¡Tiene que ir rápido! Estudiante y ordinaria. Dos palabras con las que no tengo nada que ver. Nunca, nunca, de dónde sacaste a tus payasos. Les agradecería mucho que salieran lo más pronto posible. ¡No! ¡Quiero un mega-show, Kerry! ¡Grandes ideas! ¡Sí, señor! ¡Grandísimas! ¡Ey! ¡Yo tengo una mega-idea! Voy. ¡El musical de ciencia ficción es una mega-idea! Por ejemplo, tiene alegría. ¿Musical de ciencia ficción? ¿Clay Calloway? Creo que sí. Que no, ¿verdad? Todo el mundo lo habla. Tenía razón el servito, ¿eh? Esta es la mega-idea de la que estaba hablando. Así que... Su show se llama... Se llama... ¿Tú quieres decirle cómo se llama el show? ¡Ajá! Se llama... ¡Fuera de este mundo! ¡Fuera de este mundo! ¡No hubiera venido el jardín! ¡Aquí se lo acabas de inventar! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Hora de improvisar nomás! ¡Un musical espectacular que lleva a la gente fuera de este mundo! Tremenda voz el King Kong. ¡Hala! ¡Te metamos la letra ahorita! ¡A nuestra canción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, imagino que es lo mismo que han estado practicando, pero han cambiado la letra con algo de fuera de este mundo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya lo destruyeron! ¡No interrumpas! ¿Cómo entraste aquí? ¡Que ahora no! ¡Sí, escuché muy bien! ¡Gracias, Jerry! ¿Quieres decir que tienes el permiso de Clay Calloway para usar su canción? ¿Pues? ¡Si le dijera que sí! Creo que no tiene la derecha. No lo tiene. Porque tienes una especie de relación personal con él. ¡Por eso tengo el permiso! ¡Pero lo podemos conseguir! Si no conoces, podrías integrarlo en el show. ¿Verdad? Tremenda demanda. Eso sería muy bueno para mí. ¡Uy! Señor, disculpe, pero es en serio. ¿Usted cree que este don salido de la nada puede hacer un show con Clay Calloway? Bueno, Suki, para tu información, yo no soy un don salido de la nada. Bueno, la abuelita. ¡Venlo por ello, señor! La abuelita, sí. ¡Ah, la oveja! Ajá. La oveja es más famosa. De repente tiene contactos ahí. ¡Sí! ¡Uh! Quiero que empiecen a trabajar de inmediato. Trae a los diseñadores, los bailarines, todo lo que necesiten. ¡Uy! Otro level. Las mejores suites del paquete completo. ¡Sí, señor! Por supuesto. ¡Ah, y otra cosa! Y se te ocurra hacer algo que me haga quedar mal. ¿Capichi? ¡Si yo jamás hay algo así, señor! ¡Más te vale o te lanzo del último piso! ¡Ah, y otra cosa! ¡Esperemos, Raúl! Bueno, quizás no dijo hasta vos comer. ¡Ah, y otra cosa! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Esto está pasando? ¡Ya! ¡Cantajemos el rezo, chidi, baby! ¡Se encontró! Todo por el chancho. Nadie creía en él. ¡Ah, y otra cosa! ¡Musical de ciencia ficción! ¡Ah, y otra cosa! Tremenda idea que tenía. ¡Ah! ¡Mi mamá siempre le decía! ¡Oter! ¡No lo eres tan tonto como tu papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin rencores, ok! ¡No tienes ni idea en lo que te estás metiendo! ¡Se te zafó un tornillo! ¿Qué? ¿Clay Calloway? Soy su fan número uno y quiero informarte que vive en Claustrado. ¡No! ¡Es en serio! ¡Desde que murió su esposa nadie lo ha visto en más de 15 años! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡No lo es! Debe ser una persona amargada. ¿Se nota? ¡Depresiva! ¡Clay Calloway! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Me hace raro ver un pingüino con terno! Prácticamente si se lo quitas igual. Ajá. Y así confiabas. Solamente necesitaba un empujicito. Sí. Todo está más bonito que la primera. Hay más escenarios. Bueno y más animales también. Ah, es un hotel. Yeah. No me imagino cuántos habrán demorado en hacer esta película. O sea, cada animal moviéndose ahí, el CGI. Sí. ¡Ese mono! ¡Eee! ¡Eee! ¡Una conejita! ¡Eee! 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 Después de eso podías hacer una escena abajo del agua. ¿Bajo el agua? ¡Ya, ya! ¡Me gusta! Esríbelo. Ok. Espera. Deja de clickear. Tengo una mejor idea. Deja de estar cambiando de ideas. ¿Oh? ¿Por qué? Porque justo en 20 minutos va a llegar el equipo de producción a trabajar en nuestro show. Y tenemos que tener este libreto listo. Es muy creativo. Ay, porque llegaron antes. Y también quedó una hermosa escena de amor. Señorita Crawley, ¿sabe algo de caro? Bueno, nada. Ay, no. Ah, señor Moon. Somos su equipo de producción y estamos aquí. Sí, sí, sí. Ah, vienen a trabajar en el show. Y con gusto los invitaría a pasar, pero... ¿Puedo hacer un diseño de batalla? No, ahora no. Parece de limpieza. Supongo que ellos van a hacer el escenario, los trajes, el maquillaje. Ah. No. Agradezco mucho su paciencia. De verdad, lo agradezco. Es puntual, eh. Ok. Ok. No fue un buen inicio. Ay, mire. Es un regalo del señor Cristo. Aquí dice él. No me falles, señor Moon. ¡Oh, si no! ¡Oh, tengo una mejor idea! Como que ya se está pasando el ocaso, ya. Compartiendo tanto, como es para el astronauta. ¿Qué? Pero estaría cool. Tango en el espacio. Sí. Estaría cool. Un escenario con un astronauta bailando tango, creo que estaría chévere. ¿Cuándo sería original? Sí, sí, sí. Pero suena muy raro. Como ustedes en el teatro de la torre cristal, pues es un honor para nosotros. Y creo que todos juntos haremos un show que llevará al público fuera de este mundo Y muchas gracias Steve por pasar toda la noche haciendo esta maqueta Buen trabajo Steve La estrella de nuestro show, Rosita Eres tú baby La protagonista Créeme, tú eres perfecta para esto Y la frase Y la historia dice así Rosita es un astronauta que busca a un explorador espacial perdido Al lado de su leal robot ¡Que soy yo! Sí, ellos tienen que viajar a cuatro planetas Hay un planeta de guerra, un planeta de amor Uno de desesperación y otro de alegría Y cada planeta va a tener su propio número musical interpretado por algún miembro de este Lenkazo ¿Y cómo termina? ¿Encuentro al explorador? ¡Oh, no tenemos idea que vemos con el final! ¡No, no, no! ¡Alto a lobo! ¡Oh, no! ¡Tenemos grandes ideas para el final! ¡Perfecto! Solo tenemos tres semanas para hacer esto realidad Pero son demasiados que van a ayudar Pero son demasiados que van a ayudar Pero cada uno va a tener su momento para brillar Deben ser como los bailarines, ¿no? Sí, vamos a ser pilates Un kofupando ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! ¡Prescina! ¡Oh! ¡Oh, fresita! ¡Era va a meter un trompazo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Señor Moon! ¡Estamos listos para armar el resto de los Edsys! ¡Ok, ok! ¡Ok, escuchen! Todavía no sé cómo van a ser Así que... ¿Me das otro día para decidirlo? ¡Oigan! ¡El patrón aún no tiene idea! ¡Así que no podemos entrar a trabajar! ¡Todos me escucharon! ¡No, rojo! ¡Fuera! ¡Lo miro a los ojos! ¡Y lo único que veo es miedo! ¡Además de vergüenza! Sí, 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 yo creo que todos oyeron eso ¡Te lo agradezco! Terminemos el libreto Luego se me ocurre que Ash Debería ser elegida Para cantar a dueto con Clay Calloway Porque ella es una estrella Que los va a guiar paso a pasito De vuelta a casa ¡Sí, Gunter! ¡Es perfecto para Ash! ¡Ay, no! ¡Los hijitos! ¿Tenían nombres? No, revoltosos ¿Cuál era su nombre? ¡Pero no los esperaba! ¡Ni idea! Pero se morían por verte Con que la estrella del show, ¿eh? ¿Puedes creer? Es un sueño hecho en realidad Lo sé Estoy muy orgulloso Pero eso es para Navidad, no más ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Al fin lo encontré! ¿A Clay Calloway? Sí, encontré la adhesión de su casa ¡Sí! ¿De verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Señorita, necesito que lo vaya a visitar mañana temprano ¡Ay, sí, señor! Le rentaré un auto Y le llevará una carta Y no sé Tal vez frutas Sí, las frutas ¿Entendió? ¡Sí, señor! Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos a volar bandit! Bueno, para que se ponga el pecho de grande Sí, está muy duro ¡Pobrecito! Dicen que es muy difícil esto ¡Ayúdenme! ¡Excelente! ¡Johnny, lo haces todo mal! ¡Fue horrible! ¡Qué pasa, Johnny! ¡Me dijeron! ¡Me intimita mucho! ¡Johnny! ¡Lo intento! ¡Empujo! ¡Empujo! ¡No veo que empuje Johnny! ¡Empujo! ¡Empuja! ¡Empuja, papi! ¡Empuja! 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 ¡Ya cambiaron de fase! ¡No! 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 ¡No se está burlando! ¡Se ve tan ridículo! ¡Juntito, papi! ¡Juntito! 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 ¡Pobrecito! ¡Es el más difícil de aprender! ¡La primera semana es difícil! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Mina! ¡Ven! ¡Llegó tu pareja! ¡No es cierto! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Se llama Darius! ¡Ganó muchos premios! ¡Y creo que entre ustedes habrá mucha química! ¡Eh! ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Qué power! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo imaginaba diferente! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una escena de mi último show! ¡Seguro lo conoces, corazón roto! ¡Ah! ¡Sí! ¡De todos los premios posibles! ¡Este! ¡El Piccolo de Oro! ¡Por mejor llanto! ¡Eh! ¡El Archer Newman! ¡Por esa melena tan senosa! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡En fin! ¡Mico Estelar era un poco como tú, Gina! ¡Era como... ¡Shh! ¡Disculpa! ¡Mi nombre es Mina! ¡No Gina! ¡Sí! ¡Ok! ¡En el futuro, chiquita! ¡Si no me interrumpes! ¡Sería mucho mejor! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Tiene método! ¡Métele un trompazo de urna! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Esta canción no la escucha! ¡Pero lo que es astronauta! ¡Joder! ¡Esta es otra conocida! ¡Nunca la he escuchado! ¡No! 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 ¡Muy dura la elefante! ¡No me digas! ¡Pues si le digo! De hecho, mi asistente, la señorita Crowley, iba a camino a su casa justo ahora! ¡Uy, tremenda la iguana! ¡Iguacho! ¡Iguacho! ¡Oh, se ve tan realista! ¡Hala! ¡Tú, se ve muy realista! ¡Oye! Bueno, para barrarlo... ¿Todo se ve muy realista o soy yo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pobre carro! La animación está buenarda. ¡Claro que es real! ¿Pero tan lejos? ¡Hasta el carro se ve muy real! No, te dije, desde el comienzo lo sentí así. Es mucho a comparación de la primera. ¡Propiedad privada ha prohibido el paso! ¿Estaba metida en su casa? Bueno... Entiendo que sea el rey de la jungla y todo, pero ya como que se está pasando, ¿no? Para mí debe ser un león, ¿eh? Sí, sí es un león. ¿El rey de la jungla no es un... ¿No es un mono? El león. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wooow! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay alguien en casa! ¡Ah! ¡Oh! No te aproveches la viejita Se ha puesto una mansa Ahí está Si pues en su banner salió un grandazo Todavía dice a Calo Ahora no puede ser su llamada Pero por favor deje su mensaje Después del tono Señorita soy yo Comienzo a preocuparme No se nada de usted Señor Cristo Los diseños de tu set son una basura ¿Qué? Estoy bromeando conmigo En fin, ella es mi hija Hola Bueno, esa es una sorrota A Loba ¿Qué? ¿Es un show de cierta fricción? ¿Ciencia ficción? Sí ¿Sí lo es? ¡Qué emoción! Adoro la cierta fricción La cierta fricción ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Quiso decir ciencia, ¿no? La cierta aflicción Me hubiera gustado la canción del moquedón Digo con los astronautas ¿Ves la arena grande? Sí, arena grande Ah, porque el videoclip ¿Cómo camina? Eso Escogen canciones del espacio Nooo, le tienen miedo a las alturas Así no hacemos nada Miedo a las alturas ¿Por qué mami puede hacer esto? ¿Por qué mami? ¡Por supuesto, señor! ¡Créame! ¡No hay nada que Rosita no pueda hacer! ¡Pero qué mami! ¡Es que no puedo hacerlo! ¡No sabía que le temías a las alturas! ¡Yo tampoco lo sabía! ¡Jamás había sentido miedo en mi vida! ¡Pero de repente! ¡No sé! ¡Sentí algo muy muy feo! ¡Mis hijos se dieron cuenta! ¡Hola amigos! ¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Y ella quién es? ¿Puedo intentar? ¡No, no, no, no! ¡No te puedo dejar saltar de aquí! ¡Papi! ¡Él no me deja saltar! ¡Ah, sí! ¡Sí! Pensé que era azul ¡Ah, sí! ¡Yo pensé que era como su novia! ¡Eh! 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 ¡Oh, bien! ¡Hay que bajarte, Rosita! ¡Ay! ¡De verdad! ¡No juro! ¡Esto es justo como el sueño que tuve anoche! ¿La cierta aficción? ¡La cierta aficción! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y ese señor chistoso de azul! ¡Todos ustedes! ¡Y luego tú me pedías que les cantara! ¡Este! ¡No! ¡No creo que cante! ¡Entonces empecé a... ¡Esta chica es un peor! ¿Qué? ¡Esta chica es un peor! ¡Me cayó el hocico! ¡Oh, no! ¡Ya fuimos! ¡Ay, chanchita! ¡Te van a quitar tu puesto! ¡Cuánta mejor que la chanchita! Y también que la... ¡La chanchita! ¡Eso recordar a la... a la Miley Cyrus de su videoclip! ¡La cara! ¡Wow! ¡Cuánta muy bonito! ¡Eh! 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 ¿Y ahora, Rosita? ¡No! ¡Pero ahora entiendo muy bien el sueño! ¡Sí! ¡Ella tiene miedo! ¡Y jamás podría hacer el papel! ¡Pero! ¡Ya estoy aquí! ¡Que estás pasando de lobo allá! ¡Bueno! ¡Ya podré hacerlo, eh! ¡No puedo darte el papel de Rosita! Porque... ¿Qué? ¡Ven conmigo! ¡No! ¿Qué te pasa, eh? ¿Tienes pereza en la cabeza? ¡Es solo que escribí esta parte para Rosita! ¡Ey! ¡Déjame decirte algo! ¿Cómo? Lo que tienes aquí es una oportunidad para la... ¡Tienes una oportunidad así, se te presenta, debes tomarla! ¡¿Capisci?! ¿Crees que mi hija no tiene el talento para tu show? No señor Cristo, creo que es muy talentoso Sé que lo resolverás ¿Lo resolveré? Papi, quiero pan francés Dale, dale su pan francés ¿Qué increíble? ¡Más a ti ya! ¡Qué increíble! Bye papi Papi Pero canta bonito eso sí Sí, canta bien bonito ¿Pero Rusito? Toda su familia lo vino a ver encima Oye, pero la escena lo hizo bien O sea, la sonrita va a ser la protagonista No, yo creo que se siente mal ¿Qué es el sueño de ella? No, pobrecita Era obvio No sabía Estaba muy emocionada Ay, pobrecita Por escoger viajar con la realeza Ok, bye bye Yo, yo, yo They wanna go ¿Cómo lo hizo el carro? ¿Cómo lo hizo el carro? A ver Johnny ¿Cómo va el Johnny? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Llegué tarde, perdón señor Estuve practicando toda la mañana Y perdí la noción del tiempo Uy, no era grado Pensé que tal vez habías tenido un terrible accidente Y que jamás te volveríamos a ver Pero no importa ¿Es en serio? ¿Todo el tiempo tiene que ser tan cruel? Sí, porque solo cuando sufrimos Podemos ser gratis ¡A sus posiciones! Ryan era su oponente en el que iba a ser en cena Ahora Veamos El pequeño Johnny Aprendió los pasos Arrimo de la música Perdón, perdón, perdón De nuevo Oye, si está muy difícil Claro Todo bien, pero ¿Quieres estar los palazos cada rato? Le falta agilidad Voy a chocarte No pensé que fuera tanto así No pensé que fuera tanto así La rompí No pensé que fuera tanto así No pensé que fuera tanto así No pensé que fuera tanto así Uy Uy, ya Eso ¿Qué? ¡Qué buen ritmo tiene! ¿Señor? 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 Lo que le falta a Johnny Sí ¿Señor? ¿Señor? Tremendada tuna Tiene mucho oído con la música Tiene que enseñarnos No, 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 no es por, solo me encantaría hablar contigo sobre Tienes licencia para bailar aquí Siempre se te acepta el café, ve Aquí tienen un volcán helado con extra lava de chocolate ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ten, 50 dólares Es en serio, si me pudieras dar unas cuantas clases de baile Literalmente me salvarías la vida A ver, si de verdad estás en un show ¿Cómo es que no tienes un coreógrafo? Lo tengo, pero resulta que es un viejo muy rarito ¿Y cómo es que tú no eres un rarito? No tiene paciencia ¿Cómo es que esto es en serio? Ven conmigo a un ensayo para que lo veas No voy a seguir a un completo desconocido a un ensayo ¿De qué otra forma puedo probar que esto es en serio? Buena idea, va a cantar Es una reacción ¿Se está dejando llevar? Sí ¡Qué buena voz caracho! Me gusta su Chuyo Tremendo Es raro Porque es yo Shani Hablaba como argentino Shani 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 ¿Verdad que no arrancés su ojo, no? No Y en mi cuenta se ha dado que tiene una manzana Pobre iguana ¿Ahora es un alienígena? No 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 lo está disfrutando Está amarga Sí, sí está deprimida Oh, oh, no ¿Cómo? No le veo nada de protagonista No, no es fingida De que canta, canta De que canta, canta Pero a todas no pasa nada Ok ¿Quería verme, señor? Así es, Moon Así es Ponte cómodo Wow Este lugar es increíble Jaja Ay, hombre Senores de oro Eh, ¿cómo va todo con Calloway? Calloway ¿Todo... ¿En orden? ¿Sí? Todo bien Bien, perfecto Tengo una pregunta para ti ¿Qué hice para que dejaras de respetarme? ¿Ah? ¿Qué? Dime, ¿crees que soy un idiota o parezco un payaso? No No, señor, claro que no Mi equipo Habló con el abogado de Calloway y dice que él no te conoce ni tu show ¿En serio? Rayos Descubrirme a mentirar Si le quiero, eh Creo que ya han lanzado varias personas por la ventana Ah, lo haré, lo haré Le juro que no lo defraudaré Ah, yo sé que no me defraudarás Que buen idea Bueno, tiene carácter Tendrás que escribir el final de este show tú solo ¿Cómo que solo? Sí, señorita Usted se hará cargo en mi ausencia Sí, señor Escúcheme Tiene que sacar su show militar, ¿o qué? Es en serio Debe ser ruda Sí, debo ser ruda También firme Sí, también firme También, también Repito No quiero que deje que la producción se retrase ni siquiera un poco ¿Eso le quedó claro? Sí, señor No, señor No, no le veo cara de... A ver, eh Está mejor que Koala ¿Para qué le dijeron? Y esta vez quiero ver que se esforcen más ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, señorita Prolly? ¿Que nos esforcemos más? ¿Que nos esforzamos más? Pues tiene manos Hola Qué te bonita Ahí está, ahí está No No, ahí está ¿Qué le da todas horas tarde al ensayo? Alto ¿En dónde está el koala? ¿Y usted quién es? ¿La que está cansado? Esa son Ven por su vestuario, queridita Oh, él la está poniendo en su sitio Bien, eh Y la bajó de una Que raro ver un león motociclista Solo queremos hablar con usted Un minuto, es todo Después de que se le murió la esposa se volvió a invitarlo Perfecto, si usted no va a venir, nosotros iremos a usted No, no toquen la reja No le hagas caso No, pues ya se pasan unas rejas electrificadas Tanto seguridad tiene Eso si lo hace bonito Bueno, en eso si le sale Eso nadie se lo discute, lo de que se puede mover muy bien Una lactación No No Se lo tomó en serio Música Aquí voy Hago pasos Pasos cool Y me acerco Nos vemos a los ojos llenos de pura pasión ¿Qué le pasa a tu cara? Cara de cringe le pone ¿Qué es tu cara? ¿Qué es tu cara? ¿Y amor? Sí, Gina Escucha Perdona Así no se ve a alguien que se está enamorando de mí Sé lo que te digo Está vergüenza pues Está vergüenza pues Oye, cuando se besen Te va a tener que hacer Claro Te va a tener que levantar la trompa No Pobrecita Te dijeron fe ¿Se le antoja un helado señorita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Él? ¡Majestad! Él es perfecto Sí, sí le llamó la atención creo Te ves como una diosa No le gustó creo Tienes suerte de que hoy es día de helado gratis para las diosas ¡Oh! Parece tímido como ella Ya chocó trompita Uy Amor a primera vista Amor de trompas Dense queso con cereza Y yo mismo los hago Mi camión está ahí atrás Venga cuando usted quiera ¡Majestad! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No te digo que eres ella No ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? Ash ¿Dónde estoy? En la casa de Klay ¿De verdad? ¿Ya hablaste con él? Ajá ¿En serio? Discutimos si podía considerar formar parte de nuestro show ¿Y que te dijo? Dijo No Ni en un millón de años Qué punto se ve el león Por favor, señor Calloway. Usted no sabe lo que significaría tenerlo en nuestro show. ¿Puedes cerrar la boca? Ten. Tu amiga dejó esto en mi propiedad. Su ojo. Su ojo del iguano. No quiero verlos aquí en la mañana. Y por eso dicen, jamás conozcas a tus héroes. ¿Ya sabe bailar? No, pero todavía falta con el ritmo de la música. Ese es el problema. Tiene que soltarse. Que se relaje. Dejarse llevar. Vamos. Vamos, relájate. Estaba bailando en la fiesta. Maduro. Ah, ahí está. Tiene que sentir la música. Este es como un músico brasileño, ¿no? Algo así. Ya, ya está faltando. Eso. Vamos, Lani. Johnny tiene swing. Suéltate. Suéltate. Esa canción. Uy, a ver. Ahí está. Suéltate. Eso. Ya. Ay, hasta brindad. Uy. 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 Uy, que da rabio. En dos días. Uy, con la chica. ¿Qué rabio que se tragaría su boina? Aquí la tiene. Uy. 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 No, 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 no. Falta que uno se dé cuenta para que lo ponga. Sí la hacen, ¿eh? Es lo más increíble que jamás haya montado. Uy. Y cuando vea los sets. Abre la llave, por favor. ¿La llave? Ah, sí. ¿Cómo lo decía? Uy. 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 Se abrió sola. Recién ha puesto la cerca eléctrica porque el iguano no se electrocutó. Uy. Este se bebe. Se lo prometo. Va a ser el show más maravilloso y fantástico que jamás se haya visto. ¿Le pusiste miel a esto? ¿Y el final? Uy. ¿Cómo decírselo? Usted cierra el show tocando su canción. Creo que no le gustó. Además, ya no tengo voz para cantar. Para mí su voz suena bien. Está fónico. ¿Se ve fue eso? Esto, todo esto es porque usted perdió a su esposa. ¿No es así? Ok, Puerco Spin. No vamos a hablar de mi Ruby. Oiga, sé que ella inspiró muchas de sus canciones. Todas mis canciones. Entiendo. No, no imagino lo que debe sentirse perder a alguien tan especial. Pero, ¿cree que esto es lo que Ruby hubiera querido para usted? Verlo aquí tan solo, aislado y sin cantar otra vez. No, no lo entiendes. Aquí, aquí ya no vive ningún rockstar. Clay, solo tiene que volver a tocar. Sus canciones lo harán regresar. Usted puede. Puede reconectar con... ¡No, no puedo! No he querido escuchar mis canciones en más de 15 años. Y hay una buena razón. Ruby era mi vida entera. Y detesto la miel en mi té. Me parece que canta como John Bon Jovi. Lo hará, pero tienes que irte. O cantaba. ¿Pero y tú? Solo necesito tiempo con él. Me da pena el hombre. No puedo dejarlo como está. A mí que te siento con miel le daba la Ruby. Sí, por suerte. Bienvenido, señor Moon. Señor. Gracias, señorita. Y tengo algo suyo. Gracias, señor Moon. Señor. Ok, ya puede apagar el modo militar. Sí, sí. Ay, hubo suerte. Pero lo estaba haciendo bien. Sí. Aún no. Pero si alguien puede convencerlo es Ash. Así que... Escuchen todos. Mañana haremos el primer ensayo completo. Así que dejamos que este show sea perfecto. Este va a ser real show, güey. Ay, la meta de los planetas. Ay, me apela, Rosita. Mira la fruta. Mira ese presupuesto. La loba que no sabe actuar. ¿Cómo hablas? Pitácora de vuelo. Debo tener cuidado. Porque... Muy natural. Ay, qué horrible. Ay, no me muero. ¿Qué? Es una pitácora de vuelo. Tercera que está leyendo, ¿no? Parece que estás poniendo en el colegio. Madura, Paula. Sí, sí. Pero para hacerlo el mejor de todo el mundo. Pues... Tengo que hacer unos cambios. Ajá. ¿Cómo? Sé volverle el protagónico a Rosita. ¿Qué? Te estoy ofreciendo... La oportunidad de cambiar de papel. Se va a quejar, duela. No te estoy despidiendo. Me llamó a su papi. No. 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 ¿Qué? La víctima, es la víctima. Pensamos que eres muy buena. Pues no me importa que me odien. Pero me voy a dejar para cantar, al menos. Tonto, tonto, tonto show de cierta fricción. Váyanse al infierno. De cierta fricción. Eres buena cantando. Hay que buscarle otro papel, no más. Claro, otro papel. Ay, está su esposa. Se forza la de Kung Fu Panda. Sí, ¿verdad? Sí. La tigre. Tigre esa. La tigre esa. ¿Qué? Está tomando su tecito con miel. Oh. Ahora de repente ella le hace recordar a ella. Ya. ¿Sabes lo que chipeó? Perdió el amor de su vida. Se casaron. No. I never thought you were a fool. But darling, look at you. You gotta stand up straight. Carry your own way. These tears are going nowhere, babe. You got to get your soul. Me llega algo con coro, esa canción. ¿Cantará? ¿Cantará? Ay, como pasamos en ese momento esto Tremendo chisme Pero usted tiene talento ¿Será que no sabe actuar? No sabe actuar Creo que pega cualitando Música tétrica Parece que lo están llevando al matadero Ya saben, aunque lo esperen El gato, ya fuiste papi, ya fuiste Se metieron con sus hijitas Este no es un buen mom ¡No! ¡Lo convencí! ¿Qué? ¡Lo convencí a Calloway! ¡Él! ¡Quiere decirte algo! ¿Cómo así? ¡Tu amiga es aún más molesta que tú, Koala! ¡Es molesta! ¡No, no, no! ¿Pero qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¡Eh! ¡Ha vuelto a vivir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me acabas de salvar la vida! ¡Me da pena irle a un chito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡No entiendo! ¡Pero qué hiciste! ¡Señor Crystal! ¡Ja, ja! ¡Tengo buena donicia! ¡Clay Calloway viene en camino hacia acá! ¡Justo ahora! ¡Quiero a todo el mundo fuera! ¡Te van a lanzar por la ventana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por sin querer! ¡No, no, no! ¡Llegó el momento de dejarte ir! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Señor! 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 ¡Qué pena interrumpir! ¡Ah! ¡Perdón por molestarlo! ¡Pero tiene un... ¡Ah! ¡Pero tiene razón! ¡Pero si le parezca dejar este asunto para un poco más tarde! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Ah! ¡Usted! ¡Usted intentó matarme! ¡Terminaré contigo después! ¡Uy! ¡Si lo tiró solamente que se agarró! ¡Ah! ¡Qué turbio! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ayuda! Tienes que irte de esta ciudad Y jamás, jamás volver ¿Entiendes lo que te digo? Jamás Ok, ya lo entendí Te dije que no tenías lo necesario para esto Trato de matarme Sí, y cuando vea que te fuiste Hará que su gente te busque por todos lados Ok, gracias Estoy, estoy Ya, órgate Este lobo parece un mafioso Tiene mucho poder ¿Qué está diciendo, señor Moon? ¡Qué cara! ¡Ságanme ahí ahora! ¡No hay tiempo para explicarle una de lengua ¡Y véanme en el hotel! Y estamos al aire Cinco, cuatro, tres, dos Lleguen mis croquetas ¡Sí, señor! Sus croquetas Esto es un mafioso ¿Tan rápido llegó? Métela a este Esto es una broma, ¿verdad? Ya, quieto ¿Qué haces encerrado ahí? ¡El show se canceló! ¡Kristen enloqueció y trató de matarme! ¿Qué? ¡Ah! Creí que sus patones Habían venido por mí ¡Ay, no! Eso sí son... ¡Vayan a esconderse! La primera vez que salgo de casa en 15 años Y me pasa esto El show se cancela Y este koala se esconde Pero ojo, ¿eh? Él es un león, ¿eh? Sí, sí Ajá ¡Ah! ¡Ah! No creo que le huele, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Dejó un traumado, ¿eh? ¡Despierte, por favor! ¿Qué pasa? ¡Despierte! ¡Hay que irnos! ¡Despejado! ¡Listo! ¡Venga! ¡Despacho! Nos sentiremos más seguros en casa. ¿Estás seguro de eso? Porque te diré algo. Oír y ocultarse no es la solución a los problemas. Pero no tenemos opción. Sí, pues todos estos años creí lo mismo, pero resulta que siempre hay otra opción. Aunque yo no tuve el valor para hacerlo correcto. ¿Me entiendes? ¿No te pones la víctima en todo esto, sí? ¡La víctima! ¡Cancelé mi show! Por un fracasado sin talento llamado Buster Moon. De verdad, deberías ver a este koala bueno para nada. ¿Ah? ¿Y la bola de amiguitos novatos que tiene? Solo diré que no sé de qué puebluchos salieron. Porque ahí pertenece. No, desgraciado. ¿Qué es lo que está ahí? Pobrecitos. ¿No? Clay tiene razón. Lo que tratamos de hacer requiere de coraje. De, de, de... Oigan, es que no... ¿No podemos dejar que ese, ese, ese prepotente nos arrebate nuestros sueños? No, no, no. Ya no se trata solo de bailar y cantar. Sí, sé que esto es una locura. Pero recuperamos el teatro. Ay, por favor. ¿Es en serio? No podemos meternos al teatro y dar un show a espaldas de Crystal. Si lo hacemos. ¡Eso es exacto lo que vamos a hacer! ¡Claro! No te dejes minimizar, papi. Ahí no. Ahí sí, ahí sí, eso es eso. ¿Qué es eso? 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 Tenemos nueve sospechosos en el río ¡Tremido! ¡Tenemos nueve sospechosos en el río! ¡Agárrense todos! Y un pensando que Leon iba a pelear ¡No! ¡Estoy ayudándome! ¡Saidia! ¡No! ¡No! ¡Gracias, linda! ¡Gracias! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Hijo de su madre! ¡Eh! ¡No hay señales de ellos, señor! ¡Tal vez salieron de la ciudad! ¡Ese jagua parece el de Chetos! ¡No! ¡Parece todo! ¡Hoy de su carita! ¡Ahí está! ¡Ahí está también! ¡Me sigue dando miedo! ¿Nos ojos tienen? ¡Qué raro estos monos! ¡Sí sabe! ¡Uy! Creo que verdaderamente sus ojos sí son amarillos ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uy, ya! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡No! Pero me van a cantar ¡Levántate ya, mi viola! ¿Qué? ¡Sí me llegó! ¡Es que se tiene talento! ¡Sí, ok! ¡Pero ya se le pasó! ¡Mi papá se pondrá muy mal cuando se entere de esto! ¡Bueno, ahora estamos a salvo! ¿A salvo? ¡Eh, no! ¡Nadie aquí está a salvo! ¡Señor Moon! Conozco a alguien que nos puede proteger ¡Sí! ¡Su papá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Ahora sí! ¡Hala! ¿Mafia contra pandilla? ¡Claro! ¡Los reales! ¡Ahora sí tenemos! ¡Ahora sí tenemos con qué, eh! ¡Esto no lo vemos todos los días, eh! ¡Gorila versus jaguares! ¡Me dan miedo sus ojos! ¡Buenas noches, Porsche! ¿Ya llegaron? ¡Uy, si soy bien! ¡Qué mal! ¡Si supiera! ¿Puerquines? ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Esta es la arma secreta! ¡No me imagino llevarla a una fiesta! ¡Tremendo! ¡No! ¡No te sabía en mi vida, papi! ¡No! 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 Apenas dijeron Carlos Esto no me lo pierdo Uy, seguridad Oh Ah, por eso que De ahí decía yo, ¿por qué están fuera de la cárcel? Intenté detenernos Perdóneme, lo desperté, es Moon Se apoderó de este año y presentará su show ahora ¿Qué fue? Tremenda seguridad, mira Hasta un deseguridad Han parado bien fachero Nadie pasa, así les creo Se armó, se armó locos Todas las criaturas grandes y pequeñas Bienvenidas al espacio externo ¿Mientos de millones se habrá invertido? Hasta los asientos Yo soy la Capitana Rosita Encontrar y rescatar a un explorador espacial Que misteriosamente desapareció hace tiempo Se metió en el papel Excelente Pero sin planeta Estoy viendo cuatro en este mapa Es imposible saber de cuál de ellos proviene la señal Ya, diga Entonces los exploraré todos Vamos al primero Primero las peleas Uy, ya A ver A ver Primero suavecito Sí No quiere aceptarlo Ahí se vienen los madrazos Nos descontrolamos Eh 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 Uh Hola Uh Se quiere meter Se va a meter Se mete Se mete Se mete Con él va a ser el versus A ver A ver Es el papá creo Cierto Para que se lo lleva Para que se lo lleva Para que se lo lleva Para otro lado Si, si A ver A ver La que se lo lleva Jajaja 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 Ay no Uy Jajaja Espera ¿Qué? Con fuego La cosa Es peligrosa Míralo Como que se está pasando De realismo ¿No? Si se quiere despegar De verdad Jajaja 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 Nooooo Jajaja Jajaja Podrás Degradar Un sueño Jajaja 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 Se viene el power up Lo reviento, lo reviento Mejor, mejor Por fin acepto Hasta esa ruta Si Oye me voy a pegar el tigre Un brusito No era el papá No era el papá Igualito Un cerdo Si Aquí vamos Enseñale al mundo de que estas hechas Pero si le sale Uy Si Me hace recordar a esta cantante Como se llama Selena Gomez Creo que si Una parecida a ella También juvenil Uy Claro Ella era para el canto Ella solamente había que mandarla a cantar Si Repete que yo le toca a la elefantita Como tu No Justo se presta para este momento Te que le saca pica Te que le saca pica Te dije que sonaba genial Te dije que sonaba genial Ajá ¿Qué? Su voz se me hace conocida Su voz se me hace conocida Que bonito Oh Bravo Me ha terminado gustando Hubiera sido un desperdicio no llamarla Si Ay matita Si Mejor olvídalo Mejor olvídalo A Jajajajajaja де afecta jajajaja ¿Por qué no para? Me lo estoy imaginando como... Con esa peluca maría Tremenda la mamá, muy chiquitito ¿Por qué no lo muestre con el rubio? A mí me gustaría que lo muestre A mí me sigue pareciendo rara su voz Pero tiene bonita voz La de ella sí me gusta, pero el otro no ¿No te gusta? No tanto Se creó una princesa ¿El beso? Pero... Pero cuando se acuerde... Pero ahorita que se acuerde... Bueno, chamba, chamba No se acuerde de ella No la reconoce Tremendo rol No, no se acuerde de ella, no se acuerde de ella No, no se acuerde de ella La de Rosita La de Rosita Va a mí, ¿eh? A mí me gusta más la voz de la loba Vamos, tiene que superarlo ¡Ay, David Lauti No, no se acuerde de ella ¿Qué pasa? Ah... ¡Oh, no! Tienes que lanzar, no uní la pieza. Ah, ahora sí. ¿Quiere que se va a pasar el chat? ¡Ahhh! ¡Ay, ahora wey! Ahora se tiene que agarrar. ¡Claro! ¡Era lo de eso! ¡Ahhh! 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 Estuvo emotivo el momento, pero... No, ahora sí me quedo con la loba. La loba explotó más. El boss. Pero por el momento también estuvo bueno. ¡Ahhh! 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 Es difícil. ¡Ay no! ¡Ahhh! Imagina que el taller en calle, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ese año que no lo hace. I have run through the fields only to be with you, only to be with you. Supongo que es una canción de él. Ajá. Ah, ahí está el tigre. ¿Qué? Sale con toda. Ah, ahí está el tigre. Ah, ahí está el tigre. Y él fue la única que垂ta después. De ninguna manera. Eso que yo pensé que iba a ser una voz más ronca, ¿eh? Yo también Tiene voz de joven ¡Ale! 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 ¡Ah! ¡keln! ¡Oh jee! ¡ози! ¡Oh suuu! Oh Hay que cerrar el show, por favor Oye, nunca salió el ratón Nunca salió Hacía falta, ¿no? Siiii La loba revelación La lobita Bueno y el león Que barbaridad Escucha al público Usted es un genio Usted es un genio, señor Si Se va a aprovechar Se servía No, gracias, señor No, gracias Estoy muy, muy orgulloso de este show Hicimos un gran trabajo Un gran trabajo Y mi buen amigo, Clay Qué gusto tenerlo de vuelta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo dejaron solo No, 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 no Qué vergüenza Qué vergüenza Oye, falta, ¿eh? Policia, les arresten a ese lobo No, 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 no Señor Cristal, no se vaya Lo amo ¿Qué? Uy, qué Uy, qué Uy, ese gato se fue para el otro lado Creo Claro, no necesitamos a lobo Podemos hacer gira Ah, se quedó con la gatita Ahora hay parejitas, ¿ah? Jajaja 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 Una relación a distancia ahora van a tener Esto es la bonita pareja Jajaja Jajaja ¿Qué sería? Al final puedo superarlo, Leo Jajaja Jajaja Se la llevaron a la zorrita A la zorrita A la lobita Igual su papá la trataba como cualquier cosa Se reveló Como nuevo talento Un saludo Un saludo ¿Ya te mía? ¿La zorra? ¿Qué pasó? ¡Nadie! Me acaban de llamar del Majestic ¿Qué? ¿Creen que su show es fantástico Y quieren presentarlo en su gran teatro ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿Qué dice el señor Calloway? ¿Se une? Uy, ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¿Sale la tercera? Ella siempre confió Jajaja Fuera de este mundo Ya, repetimos el show de nuevo, por favor Jajaja ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué finura! Necesito una tercera A ver, pero una tres ¡Una tres! ¡No! ¿Qué ha pasado? A ver, mi revelación La loba La loba Pensé que Rosita le iba a ser mejor Pero la canción no le ayudó mucho O sea, el momento de que perdió el miedo Me encantó Por salvar a su amigo Pero igual como que su canción no explotó tanto Como el de la loba Para mí ha sido la mejor voz Y la de León, o sea, me encantó El trasfondo que hubo detrás De eso de que después de 15 años Recién, prácticamente Recién pudo superarlo de su esposa Había perdido prácticamente todo Toda su vida de cuando se murió ella Su compañía Su amor de su vida O sea, me gustó Me gustó el trasfondo, pero digamos que no me sorprendió Tanto su voz, pensé que iba a ser más Boom, la del León Yo me la imaginé tipo Bon Jovi Algo así Ronca, rockero Algo así me la imaginé Muchísimo más emotivo Sí, sí, sí Bueno, yo Aparte de la canción ¿A mí sí te gustó? No Pensé que ibas a depender una voz de Ricardo Arjona No iba con su apariencia Sí Su personalidad Se le veía más viejo Aparte Y hablaba más sus Aparte la canción no les ayudó mucho Me hubiera gustado si hubiera sido de otro género Ahora de repente, de repente Con la letra No sé De repente sabiendo la letra ¿Crees que de repente ahora sí nos... ¿Quién sabe quién sabe quién será el otro? Puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿eh? ¿Por cómo que allí va? No, pero igual, o sea, la voz no me sorprendió tanto No, más me gustó la de la lobita La loba La elefanten tampoco no me gustó tanto en esta película Fue la del King Kong Ya Del King Kong me gustó más Ah, King Kong también Yo me estaba oriando de él Creo que los mejores estos fueron ellos La loba Y Yoni No, y por ahí con un ratoncito El ratoncito también tenía bonita voz Sí Estaba otra tienda de música Pero No Me hizo falta acá el ratón Y si van a sacar a la tercera Tienen que sacar al ratón Claro Por ahí leí en YouTube que lo habían matado Una cosa así, no hablen así Pero lo malo de ese personaje es que cantaba puro jazz No iba a haber nada que ver con esto Bueno, era el gozantrima también Pero iba a dar risa igual Puro jazz Todo sarcástico cuando hablaba Esta película tiene una parte turbia, eh Así como parece todo de rositas Como que también tiene su lado puro, eh Claro Ese tremendo mafioso que era el lobo Imagínate que ha estado matando gente Bueno, supuestamente lo hacía Ablazándolo por la ventana Y la secretaria Habrá presenciado todo eso Y se habrá quedado callada Sí, sí, sí No, no, a ver Es la primera vez que se da cuenta la zorra, eso sí Pero creo que Creo que Creo que sí se habrá aventado unos cuantos Pues ya te dejo Porque la zorra desde el inicio le dijo No sabes en qué te estás metiendo Yo creo que O sea, se daba una idea de que pasaba algo malo Pero exactamente no veía lo que hacía él Que era malo, sí No, exactamente que los tiraba No creo, eh Porque recién como que En este momento La zorra llamó a la policía ¿Por qué no la llamó antes? Sí, sí Eso que parecía malo al comienzo Parecía toda botada, ¿no? Pero terminó siendo de ayuda Sí La iguana La iguana también otra cosita Ay Sí ¿Quién debe este...? Es difícil elegir los mejores personajes La gatuna La gatuna también Me hubiera gustado que También la pongan a hacer algo ahí De repente que la pongan a bailar Con el mono Pero de repente la están guardando ¿Quién sabe? De repente Para una tres Ya tienen parejas ahora La mayoría Sí Pero sí estaría bueno Ya que Ella más se presta para Hacer pasos así como tipo freestyle Coreografía Claro Y ella es un equipo con el mono Sí Por eso que digo Johnny y la loba Buenardas Sí Rosita Se lució pero en la actuación Ajá Claro En la actuación estuvo joya Encanto no Encanto no me sorprendió Al igual que el chanchito Cuando se tiró Cuando se tiró Nada más Ahí sí Ahí nomás Sí Pero no explotó ¿Se imagina que en una secuela Hagan equipo de canto La rosita con el No La elefantita con la Con la roba ¿Se imagina juntarla a dos? Sí 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 La elefante en verdad me gustó Más en la primera ¿Por qué? El sentimiento El sentimiento El sentimiento de poder Superar todas sus inseguridades Que ella tenía Era la primera vez Que cantaba Hacia todo el público Y como su familia Estaba ahí apoyándola A mí me gustó A mí me gustó Más la primera Siento que O sea Esta película está buena Pero para mí ¿No has esperado la verdad? En tema de emociones Me quedo con la primera En tema de emociones Bueno sí creo La primera me hizo llorar Cuando se juntaron El papá Cuando el mío Por eso Por eso Y después cuando canta El elefante Ah también También Cuando lo ayudan A reconstruir Su teatro Cuando le destruyen Todo su teatro Chiquitines Están mirando ahí Todo humilde ¿No? Por eso Por eso Por eso que te digo Que o sea Me sigo quedando Con la primera Pero Que sí siento Que en esta Sí estuvo muy bueno Pero muy bueno Fueron en los temas Visuales de la De la película Ajá La animación La animación Ha estado Eso sí Eso sí De ley Eso sí De ley Sí lo superó Pero hay una cosa Que no voy a perdonar En esta película Eso sí Que no haya dejado Cantar a Adele No Ni siquiera dejó Hubo un segundo Dijo Adiós No Imagínate Ah ya Lo del comienzo Lo que estaban haciendo La tremenda Busca iba a tener Cantando esa canción Pero no No lo dejaron cantar ¿Qué? La de él La que iba a cantar Era una canción de él Ah la de él ¿Verdad? Se lo machucó Algo que destacar También es el lobo El lobo también Siento que como villano De la película Está bueno también Mejor Mejor que los Que los estafadores Esto Los mafiosos Que persiguían Los osos Los osos Sí, sí Mejor En ese sentido Sí Pero igual En tema de emotividad Creo que No sé Me sentí Me sentí más De repente No sé Me sentí un poco más Me llegaron más Las emociones Emociones En la primera película Pero Acá En lo musical En la risa Pero también Me gustó Que Que la loba Se ponga De nuestro lado Así ahora Ya tenemos Un nuevo talento Para la 3 Tuvo su desarrollo Pasó de caprichosa Engreída A una Se volvió Una buena persona O conectaba al comienzo Sí Por eso Por eso Que estaba leyendo Yo he venido A este Planeta ¿Qué? ¿Dónde estoy? Su cierta ficción Sí Su cierta ficción Su cierta ficción Sí Dejen en los comentarios Una recomendación de peliculita A ver qué Si tienen otra Comparada con esta Que es más buena O no sé Hay una también De repente Que tenga un potente Pónganla en los comentarios Sí, está difícil Está difícil Esto es de los mejorcitos Que hemos visto En animada En canto De los mejorcitos En canto Nunca me hubiera reído Tanto Nunca me hubiera reído Tanto Con una película Así animada De canto En sí Está buen harta Ha estado buen harta Pero bueno Nos estamos viendo En un próximo video del canal Ya saben No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos Chao En otro video Chiquito